Quiero tenerte cerca, quiero vivir contigo, quiero entregarte todo, quiero ser tu amante Yo soy tu amigo fiel, yo quiero tenerte tu abrigo, en las noches de acrío, quiero ser aire prendo para todo, por fin, duro de fe, calor Y viajar contigo a un lugar bonito, donde solo exista la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito, donde todo el mundo es una red de amor Yo quiero ser perfume, que debas en tu cuerpo Yo quiero ser el río, donde todas las tardes van a nadar Yo quiero ser el abrigo, que en las noches de acrío Quiero ser aire prendo para comportar tu noche en vez de nuevo Y viajar contigo a un lugar bonito, donde solo exista la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito, donde todo el mundo es una red de amor Y viajar contigo a un lugar bonito, donde solo exista la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito, donde solo exista la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito, donde solo exista la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito, donde todo el mundo es una red de amor Y viajar contigo a un lugar bonito, donde solo exista la felicidad Y viajar contigo a todos los países en vez de nuevo Y viajar contigo a un lugar bonito, donde solo existen los lugaresodor다 Están viendo nuestros hermanos que vienen allá en el exterior. Saludos especiales. Y venimos aquí haciendo peticiones con la roba marido. Nosotros del archito venimos con la roba marido. Ya que la quieren volver a casar, dice, con todo y a bailar. Y este es la suanchona de las casas. La verdad no te olvidó. Un vecino que me encantó. Hace mucho lo que pasó. Y la vida nos cambió. Si la vida se me olvidó. Y la vida nos cambió. Y la vida nos 바뀌ó. Pero te olvidó. Sí. Música La verdad, la verdad, la verdad La verdad, la verdad, la verdad, la verdad La verdad, la verdad, la verdad La verdad, la verdad, la verdad, la verdad 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 La verdad, la verdad, la verdad Quieren la verdad, la verdad Quieren la mujer lechón, dicen Ya vamos a complacer Con la mujer lechón ¿Quién quiere bailar? La mujer lechón Ya le venimos complaciendo Yo que siempre le dije que nunca me venga a salir Ahora no me gustan lo que me venga a parrenar Yo que siempre le dije que nunca me venga a salir Ahora no me gustan lo que me venga a parrenar Ya está me precioso Ya me precioso Ya me maquized, yoющ Heather Aquí hay que saber Ya me precioso Ya me precioso Ya me precioso La verdad, la verdad, la verdad, la verdad que bailes, 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 pero sin salud. Desde que supiera lo que quiere la madera, todo el mundo quiere que le mande mi nación. Desde que supiera lo que quiere la madera, todo el mundo quiere que le mande mi nación. A mi me da pena por el pobre chón, tu mujer no quiere llevarlo por razón. La de la de la casa preparando mi verón, siempre suena baila la cuñal, chón. Que bailes, 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 pero sin salud. Yo que siempre dije que nunca me casaría, o no me busco lo que me venga a madrenar. Yo que siempre dije que nunca me casaría, o no me busco lo que me venga a madrenar. Yo que siempre dije que nunca me casaría, o no me busco lo que me venga a madrenar. Yo que siempre dije que nunca me casaría, o no me busco lo que me venga a madrenar. Yo que siempre dije que nunca me casaría, o no me busco lo que me venga a madrenar. Yo que siempre dije que nunca me casaría, o no me busco lo que me venga a madrenar. Yo que siempre dije que nunca me casaría, o no me busco lo que me venga a madrenar. Yo que siempre dije que nunca me casaría, o no me busco lo que me venga a madrenar. Yo que siempre dije que nunca me casaría, o no me busco lo que me venga a madrenar. Que baile, que baile, que baile Que baile la boda, la mujer Que baile, que baile Ahí estamos complaciendo con la mujer de show Pero qué bonito la estamos pasando en Ocicala Celebrando el Día de las Madres